muy buenos días familia achiote bienvenidos una vez más a este su canal hoy vamos a preparar unas arepas muy deliciosas muy sanas a mí me encantan son las arepas de batata boniato camote papa dulce batata dulce como usted le conozca lo primero que vamos a hacer naturalmente va a ser lavar muy bien la batata o la papa dulce yo estoy usando una bien grandota esta pesa casi una libra y la vamos a dividir por la mitad teniendo mucho cuidado lastimosamente la mía tenía una parte que tengo que desechar estaba un poco como fibrosa no me gustó esa parte y luego lo que voy a hacer es cortar unas líneas en mi caso les voy a contar lo que yo voy a hacer la voy a llevar a un horno por una media hora más o menos o hasta que esté blanda pero tú también la puedes poner a cocinar en muy poquita agua hasta que estén blanditas es el mismo resultado una vez estén blandas lo que vamos a hacer es retirar la piel vamos a tomar la pulpa de la batata o de la papa dulce porque con ella es la que vamos a trabajar entonces peleen muy bien la batata y una vez la tengan lista lo que van a hacer es con ayuda del tenedor crear un puré aplastando lo muy bien no se preocupen si quedan algunos pedacitos como que no se pueden triturar muy bien de todas maneras nos va a servir luego agregan media taza de harina de maíz o un poquito más y ustedes ven que está todavía como muy acuosa luego vamos a amasar con ayuda de las manos lo que les digo vayan mirando la masa la masa debe ser suave si la ven miren como un poquito pegajosa digamos por favor agreguen un poquito más de harina de maíz precocida y luego vamos a hacer lo mismo que hacemos con nuestras arepas en un plástico humedecido ponemos una bolita la aplastamos un poco con ayuda de las manos y luego con ayuda de un plato de base plana pues vamos a aplastar para que de esta manera nos queden lisos por los dos lados este es el único efecto que vamos a tener haciéndolo de esta manera ustedes lo pueden hacer a mano también van haciendo las arepitas y poniéndolos a azar este mismo resultado yo utilizo este cortador retiro todo el exceso de masa que haya sobrado y con ayuda de los dedos humedecidos le doy forma a las puntas o alrededor si es necesario ahora ya tengo la sartén precalentada donde voy a hacer las arepas pongo un poco de mantequilla y la voy a dejar aproximadamente 5 minutos a fuego medio bajo tengan mucho cuidado porque estas arepas se aceleran muy rápido y pueden quemarse dejamos por otros 5 minutos a fuego medio bajo y yo les sugiero que los dejen otros dos minutos más como 7 y 7 minutos me parece que está bien para que doren y queden bien bonitas y queden bien asaditas una vez ha pasado el tiempo que tú consideres necesario que han logrado el dorado perfecto las vamos a retirar así vamos a ir haciendo todas las arepas a mí me salen 4 arepas de estas cantidades y una sugerencia pues pónganle queso si desean yo le estoy poniendo queso cheddar le puedes poner queso doble crema el queso de tu preferencia lo pones lo dejas unos dos minutos para que funda un poquito y así de fácil hemos hecho estas arepas unas arepas muy fáciles de hacer muy rápidas deliciosas te van a quedar deliciosas al desayuno o también a la comida si te ha gustado te invito a que te suscribas a este canal y por supuesto no te vayas sin dejarme un like es súper importante para nosotros espero disfruten de esta receta y se animen a seguir preparando arepas esta delicia de tradición que seguimos compartiendo con todos ustedes anímense a prepararla pónganle quesito huevito lo que ustedes prefieran y compartan las con todos sus familiares al final todos los ingredientes al igual que en la caja de información y recuerden por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales un beso grandote chao no 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 ¡Suscríbete!